Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el profe Johnny. Yo soy la profe Romy. Tanto tiempo del domingo pasado que no nos veíamos. ¿Le gustó la historia del domingo pasado? ¿Te gustó, profe Romy? Me encantó. ¡Qué espectacular! Ni un rasguño, nada. No pasó nada. ¿Por qué pasó eso? Porque Daniel fue obediente a Dios. Daniel era muy obediente. Chicos, ¿están siendo obedientes con sus padres en este tiempo? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude. Y la historia de hoy es espectacular. Me encanta. La mejor historia que he escuchado hasta ahora. ¡Sensacional! Es Jonás que al fin obedeció a Dios. ¡Qué bueno! Y para esta historia tenemos dos invitados. Dos invitados especiales. Estén atentos. Pero vamos a orar. Las manitos juntas así y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias. No queremos ser como Jonás. De no hacer lo que Tú nos mandas. Queremos obedecerte. Queremos hacer lo que Tú quieres, Señor. Bendice a cada niño y niña, Señor. Que sean obedientes en sus casas con sus papas y con sus mami. Y con que ellos vivan, Señor. Bendícele y cuídale. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están preparados? Preparen su Biblia. Hoy la Biblia nos va a hablar. ¿Verdad? Sí. Vamos a la historia. Hola, chicos. ¿Cómo están? Yo soy la Nona. Y hoy les traje a mi nietito Juancito. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Bien, mi hijito. Hoy yo tengo una historia que contarte. Muy, muy, pero muy buena. Sí, abuelita. Me dijo la tía Romy y el tío Johnny que hoy un, 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 un. Sí, una historia muy interesante. Y está en un libro muy, muy importante que se llama la Biblia. Te voy a contar esta historia. Sí, abuelita. Cuéntame. Yo quiero, quiero, quiero saber la historia. Hace mucho, mucho, pero mucho tiempo atrás. Acontecía una historia de un hombre llamado Jonás. ¿Y qué pasó, abuelita? En la historia conocemos a un hombre que fue tragado por un pez muy, muy, muy grande. Un día Dios le dijo a su amigo Jonás que tenía un trabajo muy importante para él. Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Es una ciudad llena de gente mala. Diles que si no cambian, si no empiezan a obedecerme, voy a destruir la ciudad. Oh, la gente de Nínive es mala. No quiero llevarle ningún mensaje. No quiero. Yo no voy a, yo me voy a escapar. No quiero obedecerte. Así que Jonás decidió huir de Dios. Ese fue en un barco que iba a otra dirección. Oh, engañé a Dios. Nunca me va a encontrar aquí en el gran mar. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Dios dio a Jonás y mandó un viento fuerte sobre el mar. Olas grandes, muy grandes. Movía el barco por arriba y por abajo. Los marineros tuvieron mucho miedo. Oraban a sus dioses. Pero, cuando, ¿dónde, dónde está Jonás? Dormido abajo en el barco. Oh, qué terrible. ¡Ay! El capital me despertó y me dijo que debería orar a mi Dios. ¡La tempestad es terrible! Los marineros trataron de adivinar quién es el causante de este problema. Pero dijeron que soy yo. No, tuve que decidir y decirle la verdad. Estoy huyendo de Dios. Es por eso que él mandó esta tormenta. ¡Tírenme al agua y la tempestad terminará! ¡Háganlo ahora, por favor! ¡Ay! Los marineros no querían hacerlo. No querían hacerlo. Pero la tempestad se hizo cada vez peor. Ellos oraban al Dios de Jonás pidiendo perdón. Y luego miraron a Jonás y lo tiraron al agua. Y de pronto el agua se calmó. Así es esta historia. Mi aventura apenas comenzaba cuando me tiraron del barco y bajé, y bajé, y bajé, y bajé. Y de repente dentro del agua pensé que me iba a morir. Pero Dios tenía otro plan. Y yo mandó un gran pez, muy, muy grande, que se acercó y me tragó. Y yo, y yo no podía creerlo. Pero allí estaba en el estómago del pez gigante, muy, muy gigante. Oh, niños, ¿ustedes qué piensan que hizo Jonás en el gran pez, en el estómago de ese pez? ¿Qué hizo? ¡Sí! Él oró, oró a Dios. ¡Te grité, Dios! ¡Dios! Y tú me contestaste. Me salvaste de la muerte en el mar. Gracias, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte. La salvación viene de Dios. Ay, niñitos, que están mirando esta historia. Después de tres días y tres noches, Dios hizo que el pez lo vomite, lo escupa, lo saque de su vientre a Jonás y lo tiró en tierra ceja. Luego Dios habló con Jonás y le dijo esto. Escuchen, escuchen. Jonás, vete a Nínive y diles el mensaje que yo te di. Esta vez hice lo que Dios me mandó. Fui a Nínive y les dije, tenían que obedecer a Dios. O en 40 días, atención, en 40 días, Él iba a destruir toda la ciudad. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo que pasó? Decidieron obedecer a Dios. Pidieron perdón y Dios les perdonó. ¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! ¿Verdad, profe Rony? Sí, Jonás primero se equivocó, tomó una mala decisión. Lo importante es que se dio cuenta, lo reconoció y hizo lo contrario. Decidió hacer lo correcto. A Dios nada, pero nada se le escapa. Él todo lo ve. Así que decidamos siempre hacer lo correcto para agradar a Dios. Usamos nuestra Biblia. El domingo pasado usamos el mismo versículo porque hoy también va a clave el mismo versículo. Salmo 119, 57. Y dice así, He prometido poner en práctica tus palabras. ¿Por qué? Tenemos que obedecer, obedecer. Si se dan cuenta, todos los estudios de este mes han sido sobre la obediencia. ¿Verdad, profe Rony? Así mismo. Aprendamos a obedecer, ser obedientes con nuestros padres. También vamos a poner en práctica de hacer los trabajitos de cada domingo. Aquí abajo van a poder descargar para pintar, dibujar y lo pueden compartir en las redes sociales. Les esperamos en la próxima clase. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!